A ver esto En estas vías de tren, tenemos un Lamborghini de 250.000 dólares Hacia el cual se dirige a todo vapor un enorme tren Pero antes del impacto, voy a darle este... Siempre la misma, misterio, boludo, el tren y el... Que le da un auto, dale, boludo, a ver si cambia la temática, boludo Parece yo con los espirros, siempre lo mismo, le da media, le da media Dale, boludo, el tren y cambia un poco, boludo Lamborghini a Blake, gracias Y además de enviar este tren, también voy a hacer que estos 8 soldados Le disparen 10.000 balas a tu Lamborghini Eso suena muy aterrador Sí, va a ser divertido Y tienes exactamente 24 horas para construir todo lo que quieras que proteja tu Lambo de las balas El tiempo empieza ahora Ok, primera línea de defensa, pondré muchos bloques de concreto Luego de eso, contenedores llenos de refrigeradores y... Espera, boludo, pero lo puedes elegir a dedo Está re roto esto, boludo ¿Crees que todo esto será suficiente para detener 10.000 balas? Sí, creo que sí, Jimmy Ok, pero aún no tienes nada Ponte a construir Ah, ok, ok ¿Qué es el fin, boludo? Y como no quiero aburrirlos con eso Vamos a la parte donde nos entregaron todo Sus primeros suministros están empezando a llegar Con esa plata me soluciona la vida, boludo Igual respeto Que de hecho es un de mi teoría que gastaría la plata de esta manera ¿Cómo consiguió tantas cosas? Es una locura No te preocupes por los hombres armados Imagina que no están ahí Sí, ni siquiera sé por qué están ahí, la verdad Ya llevamos 5 horas y el contenedor pronto va a ser la primera línea de defensa contra 10.000 balas Eso está bien, muy bien, vamos bien ¿Crees que esos contenedores puedan parar las balas? La verdad creo que no Básicamente está perdido Sí, será difícil para él El contenedor también lo tenés que rellenar con algo ¿Estás feliz con tu progreso? Sí, bastante ¿Seguro? Para mí tendrías que llenar el contenedor de plomo, ¿verdad que sí? O sea, compraría muchísimo plomo para meterlo dentro del contenedor y estás bien Pero si es el contenedor vacío es una estupidez Es que bajaran esto Pero ya que lo hicieron me siento muy bien Claro Les pregunté si esto detendría las balas Uh, arena, es verdad, es buenísimo Boludo, literalmente ahorrarás un montón Bolsa de arena ahí estaba No, luego IQ el chabón este, eh Luego IQ Finalmente me dice, Mr. M. dice Che, protegiste la morida y te da mi tarjeta Te voy a comprar lo que quiera Me googleo por lo menos Bueno, parame un segundo, Mr. Parame un segundo que me fijo en el celular ¿Qué detiene las balas? La arena, boludo No, luego IQ No os pido todo esto La madre es buena igual, eh Pero era mejor Estaba llenando el contenedor con una camioneta y un tubo gigante Y cuando vi el resultado La verdad me impresionó bastante Explícame qué construiste El agua es cualquiera No tiene agua lo de adelante ¿Y atrás? No, el agua es cualquiera Vamos a ver su Lamborghini escondido detrás de todo esto Ahí está todo bonito ¿En serio crees que todo esto detenga las balas? Sí lo creo Yo creo que hay un 50% de probabilidades No puedo pedir un mejor número, venga Y antes de ordenar que le disparen 10.000 balas Acompáñame al Lamborghini No solo compites por este Lamborghini Sino también por 100.000 dólares Creo que estaría bueno Para mí me va a poner más emoción Que el chon de estar dentro del Lamborghini ¿Verdad que sí? Sí, señor Es una gran sorpresa Con esto te alcanza para el seguro Ya pasaron 24 horas 8 hombres aterradores Y 10.000 balas Contra todo lo que Blake construyó ¿Estás listo? Terminemos con esto Tengo miedo Estamos a posición ¿Listos para disparar? Señor, fuego a discreción Me he entendido Preparados ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¿Lo inventes? Se están disparando con todo lo que tienen ¿Cómo acabé en esto? ¡Jimmy, te atrapó! Justo ahora Están atravesando Lo es Inchequeable, ¿eh? ¡Pero teo! Son demasiadas cosas, boludo ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡La barrera de Blake se está derrumbando! ¡Uh! ¡Claro! Eso es un virgil, ¿eh? ¡Se desearé un ladrillo Encima de un Lamborghini! ¡Sólo la primera de cuatro fases Que diseñamos para destruir el Lamborghini! ¡O mejor dicho! ¡Lo que quede después de esto! ¡Ya sacaron el arma pesada! ¡No! Es el virgilio más yankee de la historia Literal, ¿eh? ¡Adiós al muro! ¡No! ¡Los bloques se están cayendo! ¡Ah! ¡Sin chicharle que se rompa, boludo! ¡No hace falta que pase una bala Y el Lambo estará acabado! Igual, quiero decir algo Para mí los militares son fake Para mí un militar inteligente No haría lo que están haciendo Es estupidísimo Para mí es mucho mejor calcular la caída de bala Tipo, pegar un tiro para arriba Y que caiga en el Lamborghini ¿Verdad que sí? Es mucho buscar un ángulo Para que la bala ¡Uh! ¡Uh! Y caiga en el Lamborghini O sea, es mejor atravesarlo por arriba Que atravesarlo disparando en el muro Facts 100% facts Encima más que depende de las balas Y no del tiempo Entonces podés tener mucho tiempo Para calcular que una bala le pega al Lamborghini Estoy para ahí Más al cielo que para ahí ¿Son las últimas balas? ¡10.000 balas! ¡Despejado! ¡Rápido! ¡Que esté bien! ¡Que esté bien! ¡No, no, no, no! No es un crónico Muy muy buen Uno pone ¿No estás en el CS, peladín? Primero, en el CS no hay caída de bala Uno pone ¿Quién te piensas que es arco y flecha? Boludo Un arma es igual que un arco y flecha Pero con más potencia Entonces para mí La teca es regular la potencia O sea, no regularla Sino calcularla Entonces disparas para arriba ¡Pum! ¿Ves que cae? ¡Pum! ¡Pum! Para arriba! Pero te cae y te mata, boludo No digo que le pegues literalmente Ahí pa Arriba tuyo Si le pegas arriba tuyo Obviamente te va a matar Pero es un toque inclinado, boludo Es un toque inclinado, tío Pa Es un toque inclinado, boludo Para mí tenés mucha más chance De pegarle disparando para arriba Que pegándole al muro Es algo Lo va a ikirlo que hicieron No es un grito de red No es un grito de red Oh, bueno Claramente tiene que hablar el video De ganar el gran premio ¿Estás listo para la fase 2? ¿Ves esa enorme grúa que viene? Una cosa amarilla que parece una torre petrolera Esa es la fase 2 Esa grúa va a levantar tu auto unos 30 metros Y lo soltará en 24 horas Y tienes que atraparlo para que no se destruya Uh, buenísimo este, eh ¿Es en serio? Sí Ok, vengan por acá Y mientras armamos la primera caída libre De 30 metros de un Lamborghini del mundo ¿Con qué pondrían ustedes? ¿Con qué pondrían ustedes? Un Lamborghini, Blake Blake empezó a idear estrategias De cómo iba a atrapar Todavía no se me ocurre ¿Arena o no? Sí, aquí estoy ¿Cómo frenarías la caída? Compra todas las almohadas No, mala almohada Arena cualquiera Arena cualquiera Arena cualquiera Arena metí cualquiera ¿Saben qué pondría yo? Pondría pelotitas de pelotero Creo un coso lleno de pelotitas de pelotero Para mí lo frena, eh Paso dos, compra todos los colchones Y luego una cobija Chandler, ¿quieres hacer una cama gigante? Luego un vaso de leche caliente Ya basta, no le ayudas Blake, haz lo tuyo Estoy perdido Muy bien, chicos Hay noticias buenas y malas Pasamos el primer día con gran éxito La mala noticia es que el Lamborghini está en el aire Ok Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? Ya saben, como Ni siquiera es pelotero Podría Compraría un millón de pelotitas antiestrés Y las pondría en un balde gigante Castillos inflables Castillos inflables, puede ser No está tan mal Sí, porque De hecho no está nada mal ¿Por qué le pongo a un mexicano? Castillos salvajes Sí, castillos inflables, güey Quiero poner los contenedores formando un cuadrado Aquí con una X en medio Y así podré llenar el cuadrado Con muchos contenedores Almohadas Plástico de burbujas Y arriba de todo eso Poner castillos inflables Pero nuestro mayor problema Es que ya no tengo materiales Todo lo que compré es duro Concreto o metal Y nada de lo que compré Me serviría para esto En resumen No tengo nada Y así Blake envió a su equipo A comprar todas las almohadas Y colchones en la ciudad Y aunque ya se estaba desmayando de sueño Siguió trabajando Ya estoy en la etapa en la que digo Alto ¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, es cierto Sigo en un reto por un Lamborghini Que está suspendido en el aire Claro Para cuando llegaron Sus materiales Blake llevaba despierto Más de 24 horas Y necesitaba dormir Está muy bien igual Pero es Troy en los contenedores Siento que puede rebotar Para cualquier lado Y como ya estaba muy cansado Acabo durmiendo mucho más De lo que había planeado Lo recarrean, boludo Blake ¿Es en serio? ¿Qué es esto? Tiene colchones, almohadas y mantas Pero faltó la leche caliente Sí, era lo más importante ¿Dónde está Blake? Oí que sigue dormido No, no es cierto Sí Cuando Blake llegó al set Ya se le había hecho muy tarde La camioneta de Blake está llegando Tenemos que trabajar ¿Ya? Ok Vamos a ver cómo está quedando Uy, esa casa inflable Es como una caja grande Se me ocurre Que pongamos esa cosa en medio ahora Y luego la empecemos a inflar Solo quedan 4 horas y media Y las cosas se ven complicadas Para Blake No tiene más de un 10% De probabilidades De salvar el Lamborghini E incluso si lo logra No hay manera De que paren el tren Que viene después Empiecen llenando Es un franflo eso Y con solo un par de horas restantes Blake hizo todo lo que pudo Llenando el resto de su fosa Con cajas de cartón Y plástico de burbujas Habrá que ver si funciona Chandler ¿Cuánto tiempo queda? Igual para mí tiene sobreviv Porque si no es sobreviv Ahí le cae en el video O sea, es una Una hora Blake va a perder Aquí tengo plástico de burbujas Y creo que voy a subirme a esta cosa Envolver a mi bebé En varias capas que lo cubran Y estaré listo Claro que va a servir Blake pasó el poco tiempo Que le quedaba en esta grúa Intentando envolver su auto Con burbujas Sin lograrlo Esto no va a funcionar ¿Sabes qué hora es? ¡No! ¡Es hora de soltar el auto! ¡Vamos a verlo volar! Su intento de envoltura Lo hace ver aún más épico Blake, ¿crees que tu Lamborghini sobreviva? Por supuesto, Jimmy ¿Está más seguro que yo? Sí, seguro de que se salva Compré todos los colchones en Walmart Si esto no lo atrapa, nada más lo hará Hice todo lo que pude Toma una barra Feastables, Blake Ah, gracias Así al menos, aun si pierdes ese auto Probaste un buen chocolate Ya disponible en Walmart Pruebe nuestra nueva barra Ya quiero saber qué piensan Y como les decía, tienes Tres castillos inflables 150 colchones ¿Cuántas almohadas? 150 150 almohadas Y 2000 cajas de cartón ¿Podrán frenar la caída del Lamborghini? Sí Sí Dijo dos y es Ok, sí 24 horas de trabajo Acaban en esto A ver si lo valen Tres Dos Uno ¡Suelten el Lamborghini! Buena esa era esta Ya lo se rompió, eh ¿Qué? Estamos por saber ¿Qué tanto se dañó el auto? ¿Las luces prenden? ¿Las luces funcionan? Sí Puede que este castillo de princesa Haya salvado todo el auto ¡Momento de la verdad! Tal vez seas la primera persona En la historia Que haya atrapado Un Lamborghini Solo se enciende Ok, ya voy Ya voy Ya voy ¡Oh! ¡Funciona! ¡Es imposible! ¡Ah, lo logré! ¡Sí! ¡Yo sabía que se iba a salvar! ¡Está vivo! Parece que todo está bien Solo hay una pequeña grieta En el cofre Y nos informamos A través del valuador oficial Que solo iba a reducir El precio del Lamborghini De Blake Unos 10 mil dólares Muy amables Este viejo Es un actor Totalmente impagado Inchequeable Es totalmente Estereotipado Señor, son buenas noticias Y es el momento perfecto Para mencionar Que la fase 3 Son autos en llamas Para el próximo desafío De Blake Traeremos de vuelta Su mayor pesadilla Hemos recreado El desafío De los autos en llamas Que hizo que Blake Lo perdiera todo La última vez ¡Guau! Es un golpe bajo Y como ya se enfrentó A esto antes Subiremos la dificultad Lanzando el doble De autos Que la última vez Te veo mañana Me voy a superar ¡Me voy a redimir! Blake pasó el resto De la noche Desmontando su defensa Para la fase 2 Y luego de un sueño Reparador Estaba por comenzar Su defensa Para la fase 3 Pero duerme un montón Este hijo de puta Boludo Tenemos muchas cosas Que hacer hoy Así que Boludo Yo duermo bastante Admito, eh Pero si estoy participando Por un puto Lamborghini No sé cuántos miles de dólares Chancy que duerme Estaré todo el tiempo Craneando ¿Cómo mierda Salvarlo, boludo? Yo soy hora de duerme Este hijo de puta Boludo Para un poco Plan del día 3 Voy a cortar La parte inferior De un contenedor Voy a ponerlo Encima del auto Luego traeré Otros dos contenedores Y voy a recargar Uno de los lados Es muy fácil esto, boludo Y lo más importante Esta vez no hay nada inflamable ¿Crees que eso desvíe los autos? Sí, señor Pensé que ibas a decir que no Blake le pidió a su equipo Que quitaran todas las piezas de madera Que había en el contenedor Porque así fue como perdió La última vez Luego hizo que cortaran La parte inferior del contenedor Que rodearía al Lamborghini Este contenedor podría Hacer un último Para prestarlo Sí, ¿en serio? Pues sí, es pesado Y es de acero Welcome to the Virgin Zone Y con todo listo Blake solo tiene que colocar El contenedor Con cuidado Sobre el Lamborghini Sin hacerle nada Un rasguño podría costar Miles de dólares Sí, vamos bien Está muy cerca De rayar el auto Prevenidos Bajará totalmente El rasguño es solo 10.000 dólares Con 10.000 dólares Me compro Dos autos Ahora vamos a juntar Estos contenedores Para formar una B ¿Y si un auto queda atrapado ahí? No, eso no va a pasar, bro Por eso pondremos Esta cosa puntiaguda arriba ¿De verdad crees que eso Desviará los autos? Claro que sí Quedan 20 minutos Y luego veremos Si ese Lamborghini Se carboniza Como aquellos 500.000 dólares Y como siempre ¿Sabes que tengo que tener un error Muy de rafal? El error de rafal Es no tapar esto, boludo Es obvio que un auto Puede ya explotar Y dañarlo de atrás No tiene que tapar sí o sí Es ley número uno Y como siempre Blake aprovechó Hasta el último segundo 3 Ah, bien, 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 bien Banco de tierra Banco de tierra Banco de tierra No, este está muy fácil Este sí sí Este sí sí Creo que el público Quiere saber una cosa ¿Pusiste madera Allá adentro Como la otra vez? Un poquito No, es broma No hay madera ahí Fue uno de los mayores errores Que he cometido en mi vida Momento de la verdad Ven, entra Son tres contenedores Un montón de tierra Concreto Una cosa rara Como un techo puntiagudo Contra diez autos en llamas ¿Estás listo? Ya lánzalos, bro ¡Enciendan las llamas! ¿Será que Blake esté más cerca De irse a casa Con un nuevo Lamborghini Lleno con cien mil dólares En efectivo O de ser eliminado Y así Irse a casa sin nada Lo vamos a averiguar Tres Dos Uno ¡Suéltalo! ¡Oh! 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 ¡No quería hacer eso! Creo que eso es exactamente Lo que no quería que pasara Es una boludez igual, ¿eh? Es una boludez No es inframable Continuar eso No, no se puede prender fuego No me jodas ¿Listo para el siguiente? Sí, venga Venga ¡Suéltalo! ¡No te pases! Creo que el techo Se está doblando ¡Uuuh! ¡No, mal! No se está Está marchado Voy a aprovechar el tiempo Para hablarles De este increíble teléfono Lo que están viendo En este momento Es el nuevo Samsung Galaxy S24 Ultra Este teléfono Graba en cámara lenta En 4K Su cámara es una locura ¡Uuuh! ¡Guacho! ¡Ew! Si Mr. Ray tuviese Una buena traducción ¡Uuuh! ¡Guacho! Ok, ya puedes soltarlo ¡Oh! Ay, duele solo de verlo También tiene muchas nuevas funciones Con Galaxy AI Como el asistente de fotos Dale, duele Galaxy ¿Recuerdan que en el reto pasado Se dañó el cofre del Lambo? Solo tienes que marcarlo así Y luego le das al botón de borrar Y así de fácil El cofre está como nuevo Ya tengo auto nuevo Pero solo en la foto Listo, cuando quieras Este teléfono también tiene Circle to Search en Google Que hace que encontrar información sea muy fácil A Blake le hubiera ayudado mucho En el último video Saber que las vías de tren Son muy inflamables Bien, ya le dije Pero vamos a buscar en Google Literal Resaltar las vías de tren Y poner Esto es Inflamable Como pueden ver Las vías de tren Son inflamables Hubiera tenido la respuesta al instante Te paso el dato Este teléfono me dejó impresionado Nah, ya está Ya no, boludo Este auto lo recarrea El auto que está arriba Lo recarrea, boludo El auto que está arriba Lo recarrea Dejamos caer auto tras auto Y con cada uno Se veía que Blake estaba más nervioso Y también notamos Que todos los impactos Estaban empezando a dañar el contenedor El techo del contenedor de abajo se hunde En este punto El contenedor que protegía a Lambo Estaba siendo aplastado Por el peso y el calor de los auto Me parece un video De una tragedia tipo el Titanic O te explican Cómo se rompe el Titanic Si, mil maneras de morir Literal Si hubiera caído un auto más El techo habría cruzado Me chupo en huevo Así lo que quiero Uf, el de Fernanflor este No, yo me he ido a hacer la de vuelta Es para matarlo A mí esto os quedó las vías 100% Literal, literal Todas estas vías harán un gran bache Y la idea es que peguen por debajo del tren El tren va a pegarle de frente Y lo mejor es al principio Ponerle cosa antes de que agarre velocidad Porque uno de que agarre velocidad Ya está en el T Creo O capaz te sirve que esté muy veloz Igual está muy veloz Si la pones ¿Qué creen ustedes? ¿De primeras o al final? De primeras está muy bien Porque lo frenás y no deja que avance Pero en un momento para mí Va a terminar avanzando ¿No creen? Que tiene, capaz tiene más fuerza Y al final capaz lo descargas Como una pelotudez Y por ahí va muy rápido Y te pones una cosa acá Y ¡TAH! Es el tren del GTA V Pasa que ni eso Porque el tren del GTA V siempre va rápido No sé Y repito eso cien veces No creo que el tren pueda pasar encima de todas Las vías del tren me hicieron perder en el último video Esta vez me salvarán Con sacar los cinco centímetros de la vía Así ganaré Cinco centímetros es mucho Se sabe Y cuando ponga todas las vías Puedo ponerle bloques encima Creo que va a funcionar bro Esto tiene potencial Blake trabajó Con su equipo durante toda la noche Y cuando llegué a la mañana siguiente Era obvio que este reto Le había costado mucho ¿Qué pasó Jimbo? ¿Qué le pasó a tu voz? Sí Nada Me estoy muriendo Como ustedes saben Perdió 250 mil dólares en este video Perdió medio millón de dólares en este video Creo que Blake ya está harto de los fracasos Tiene un equipo trabajando a toda marcha Ahora está acomodando los autos Que tiramos en la fase 3 En las vías del tren Pero el tiempo no se detenía Y para poder parar el tren Y llevarse el Lambo a casa Blake comenzó a poner muchas cosas En las vías Es muy idiota que esté todo esto Porque todo esto se puede caer encima Al Lambo Colchones para frenar el impacto Blake se ha esforzado mucho Ahora soy parte de su equipo Y tanques de agua Parece que Blake sabe lo que hace Lástima que solo quedan 11 minutos En este punto Blake hizo todo lo posible Por terminar su defensa Antes de que acabara el tiempo Y de hecho se veía muy impresionante Ya quedó 3 La recta final 2 1 Nuestra última defensa Tiempo Basta Apágalo Apágalo El tiempo se acabó oficialmente Desde los contenedores de la fase 1 Los colchones de la fase 2 Hasta los autos en llamas de la fase 3 Blake consiguió utilizar Todos los recursos De las fases anteriores Veamos si te vas a casa En un Lamborghini O si te voy a dejar a tu casa Traigan ese tren bro Tráelo ya Antes de que destruyamos todo Tenemos que alejar el tren Quiero que lo lleven muy muy atrás Para que así el tren pueda acelerar No Dirty 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 No sabía esa Y por supuesto Teníamos que poner el logo El mejor chocolate del mundo Hazte un favor Y prueba la nueva receta Pero ahora Viene el momento Más importante De la vida de Blake Veamos si se gana Su Lamborghini Blake Tus últimas palabras Venga acabemos con esto Envíen el tren Ahí viene Uy que miedo Que miedo Que miedo Allá va Va a acelerar Hasta llegar a 60 kilómetros por hora Antes del impacto Proba muy rápido Se va a descarrilar Se va a descarrilar Aquí viene Veamos si todo Valió la pena Uf Ojo Es un montón un tren Boludo Si le arriban Que el tren ¡Alto! 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 ¡Se descarripló! ¡Oigan! ¡Creo que se detuvo! ¡No puede ser! Blake Nunca había visto a alguien tan feliz Bro Lo lograste Te pases No me lo creo ¡Lo hice! ¡Aaah! Para de parada Tampoco era tan difícil ¡Tampoco era tan difícil! ¡Lo hice! ¡Este es tu nuevo Lamborghini Blake! Y no solo se ganó el Lamborghini Sino que también se lleva todo este dinero ¡Felicidades! ¡Lo hice! ¿Y sabes que haría que el video acabe de forma épica? Que todos vayan a Walmart y compren Feastables ahora mismo Es el chocolate más rico del planeta La tercera es la vencida ¡Nos vemos chicos! ¡Sí! ¿Qué hice? ¿Qué significa We Black in the Comments? ¿Qué significa esto? ¿Comente? ¡Rectopo! La campanita activa a ver si me van a un sorteo ¡Inchiquiable! Voy a poner Mr. Invítame alguna vez Yo también me gustaría participar ¡Me quiero la buena! ¡Me quiero la buena! ¿Cómo es Vita? ¿En Can, Lamborghini? ¿En Lucas? ¿Quién sabe? Estaría épico ¿eh? ¡Suscríbete!